¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana. Tienen que quedarse ahí porque esto se prendió. Yo no entiendo cómo, cuándo, dónde, pero esto pasó porque pasó. ¿De qué estoy hablando? Pues entérense en el Chisme Sumo, así que síganlo viendo. Yo les prometo que hasta la sección privé tiene muchísimo de qué hablar. La gente habló, besó, toqueteó, hizo de todo estos días. Primero agradeciéndoles a todos los que se han suscrito, ya son los 178 mil y ya vamos a llegar a los 179, ahí son lo máximo. Vamos a empezar rápidamente porque ya me pica la lengua para comenzar a contarles todo. Pues por el lado gringo está Bryce, que lastimosamente lo captaron de esta manera babeando. Yo sé que todo el mundo puede babear, pero es muy feo ver a Bryce babear cuando está durmiendo el pobre chico. Lo que sí nos quedamos sorprendidos porque le presentaron a su nueva amiga que se parece un poquito a Addison, así como que un poquito, y hasta él lo sorprendió porque no la dejaba de mirar, no la dejaba de preguntar cosas, y pues oíganlo, oíganlo ustedes. ¿Verdad que quedó impresionado? El muchacho quedó, le hablaba, le preguntaba. Y sí, bastante que se parece a Addison, no vamos a mentir. Brianda le contesta a Pablancho. Pues este Pablancho estaba haciendo un TikTok comentando lo que había pasado con Alex, que en su opinión él no le creía mucho lo que decía Brianda, porque habían otras ocasiones donde ella también había mentido e inventado cosas. Si bien es cierto, Brianda tiene ya una imagen de ser una chica que ha inventado muchas cosas, y que al final se le ha descubierto que han sido falsas mentiras. Es donde Brianda le contesta, y le dice que le diga dónde, cuándo ella ha inventado algo. Disculpa, ¿qué he inventado antes o qué mentiras he dicho antes? Entonces Pablancho salió a decir lo que él pensaba que eran mentiras. Tú me lo has pedido, te voy a recordar cada y una de las cosas que han hecho perder tu credibilidad, como los videos que subí donde literalmente hablo de las cosas en las que tú manipulabas todo para que salga a tu favor. Tercero, te metiste en una relación cuando bien sabías que la persona estaba comprometida. Cuarto, fingiste la polémica que habías tenido con Augusto Hernández, ya que horas después estabas haciendo un video en vivo con él como si nada hubiese pasado, lo cual no tiene lógica. Ahora, tú te preguntas por qué nadie te cree cuando sales a hablar de este tema. Pues te recuerdo que tú trabajaste en Badabun, una de las empresas que más ha estafado gente en todo el mundo. Ninguno de los chicos de la casa Rau ha salido a pronunciarse para defenderte, ni uno solo. Además, le dijo de que ninguno de sus amigos, que supuestamente eran los testigos, habían salido a declarar, entonces que también podría ser un invento lo de Alex. Es donde sale Daniel Vargas. Qué casualidad que solo tienes views en los videos que hablas de ella. No, este es su segundo canal, por eso no tiene muchos views. Su primero tiene como un millón. Y si ninguno ha salido, salgo yo. Sí la agredió y muchos lo vimos. O sea, Daniel está diciendo que sí pasó todo lo que dijo Brianda. Pero bueno, luego de eso, Brianda no se quedó callada y le fue y le empezó a contestar por audios al Pablancho. Esto está muy interesante, así que escuchen. Habló acerca de Badabun, habló acerca de Dacia y Ryan, también de Augusto el perseguidor y por supuesto de Alex. Escuchen con atención. Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie de nada, pero ahí te van tus puntos. Tú dices que yo me metí en una relación. Yo sé que te refieres a la relación de Dacia y Ryan. Dacia, para que sepas, yo no me metí en ninguna relación. Yo salía con Ryan y Dacia quería regresar con él. Esto pasó hace tres años. Dacia quería regresar con él. A ella le dolía que nosotros estuviéramos juntos. Y después, cuando Dacia intentó salir con alguien más, Ryan hizo lo mismo. Quería meterse en la nueva relación. Yo no tengo la culpa. La persona que salió con Dacia, después no tenía la culpa. Dacia después me pidió disculpas. Ryan hasta el momento sigue siendo su amigo. Su esposa me cae muy bien. Dacia y yo platicamos mucho, bastante profundamente después de todo lo que pasó. Yo la entendí. La entendí como mujer por lo que estaba pasando. Ella me entendió a mí. Me entendió que yo no tenía la culpa de su ex relación tóxica. Y no hubo absolutamente más ningún problema. Yo acepté sus disculpas. Ella también perdonó lo que tenía que perdonar. Y ya cada quien siguió con su vida. Yo no me metí en ninguna relación. Simplemente me vio involucrada en una ex relación tóxica. Que es muy diferente. Espero que hayas entendido ese punto. Punto número dos. Creo que dijiste de Badabun. Quiero decirte que, no sé si sabes, pero yo en Badabun estuve menos de dos meses. Y renuncié. Justamente porque no me gustaron sus valores. No me gustaron las maneras en la que llevaron las cosas. Entonces, no sé si sabes que yo renuncié. Incluso muchísimo antes de que ellos empezaran con esto de exponiendo. Y que no sé qué. Y tantas mentiras y tantos shows. Yo ya no he estado en Badabun. Yo fui la primera en Badabun. Y yo renuncié. Y no precisamente por eso renuncié por tratos hacia mí. Y muchas otras cosas que no me gustaron. Pero créeme que yo no tengo la culpa de que lo que ellos se hayan hecho después. Y no tiene que ver con mis valores. Ah, ya me recordé que otra cosa. Lo de Augusto. Mira, yo no sé si tú sepas cómo funciona TikTok. Pero te lo digo a ti. Y te lo digo de corazón. Augusto es un acosador verdadero. Nunca me puse de acuerdo con él. Jamás en la vida me pondría de acuerdo con algo, con cosas así. Y mucho menos le pagaría. No tengo ninguna necesidad. Como él lo dijo. Y sí, lo enfrenté. Sí, hice un en vivo con él. Donde lo hice declarar. Y te lo digo así como te estoy hablando a ti directamente. Así como estoy enfrentando lo que me hizo Alex. También lo enfrenté a él. Y sí, soy una mujer a veces tonta. Pero te puedo decir que soy una mujer muy fuerte. Y tengo los huevos. Más huevos que a veces de muchas personas. De salir a enfrentar las cosas. Y realmente por lo que estoy pasando ahorita. Es un tema que llevo un año tratándolo. Que no era mi plan salir a decirlo. Simplemente salió. La cagué. Hice un comentario. Y ya después no me quedó más que salir a decir la verdad. Y el hecho de que estés haciendo estas cosas. ¿Me duele? No me duele. Pero sí es como que güey. Es innecesario. Bueno aclarando de que Pablo Ancho. Sí puede ser una víbora venenosa. En muchas ocasiones. Y él dice solo su opinión. Al momento que cuenta los chismes. El que está de acuerdo con él bien. El que no también. No sé si ya a partir de ahora. Le creyó a Brianda o no le creyó. Pero me imagino que va a ser un video. Diciendo si realmente creyó en los audios. Por otra parte pues. Fede conoce a Aileen. Parece que a Aileen se le hizo realidad. Porque por lo menos la registra. Sabe quién eres Aileen. Hablando de los tiktokers. ¿Conoces a Josie? ¿Conoces a algunos tiktokers peruanos? ¿Has tenido oportunidad de conversar con ellos? ¿Qué opinas acerca de ellos? Conozco a una chica. Llamas Aileen Cris. No sé si la conoces. Sí. De Perú. Y no he hablado con más nadie. Sé que hay otro chico. Llamas Luis. Pero nada más. O sea. Solamente la conoce. No dijo tampoco nada comprometedor. Pero ¿es verdad que Fede y Nicole estuvieron juntos estos días? ¿Cómo así? Quedé confundida. Lo que sí hizo Nicole pues es. Exponer a todas sus amiguitas de la JJJ House. Acabo de encontrar este draft. Y me dio risa. Porque veo a todas mis amigas dándose besos por todos lados en México. Y la canción era. Soy soltera y hago lo que quiero. ¿Y por qué dice esto Nicole? Ay ya. Ustedes ya lo deben haber visto. Y si no lo han visto. Pues vayan a mi tiktok. Te resumo el chisme. Porque ahí subí los videos. Primero encontramos a la Melipanda dándose de besos. Pues chequen porque yo no estoy mintiendo. Estos son besos reales. No son besos de novelas ni nada por el estilo. No están actuando babies. No. Bueno Melipanda como que pasó piola. O sea como que pasó con calma. Porque no tenía un chip todavía fuerte con el que estuviéramos acostumbrados a verla. Pero de repente un poquito más allá su otro amigo Augusto estaba besándose con la amaranta. Yo pensé que era broma. Primero estaban cantando y dije. Ay no, no pasa nada. Esto es solamente broma. Van a ser esas de que se voltean y se voltearon. Y yo creo que quedé muda. No, de verdad. Esto se me sorprende demasiado. No sé si a ustedes no les sorprende. Pero a mí sí me sorprendió. Juro por Dios que quedé muda. Y todavía tiene de todos los ángulos. Lo que pasa es que dice a amaranta que subió esos videos a sus historias. Porque así de la nada se subieron. Y Augusto también así de la nada. Muestra Augusto. Ahorita me sé qué condiciones para ser visto. Ya. Ya, ahí está. Siente. Está todo golpeado en la cara. El hombro. El hombro. Se lo madrearon. Sí. Por vos. ¿Por qué madrearon a Augusto? ¿Por qué? Porque era un chico que estaba enamorado de ella. Sí, yo y... Ya, pues solo no hay la necesidad de comprar a todo el mundo. Y lo que yo haga o no, creo que no es asunto más que mío. Y ya. Mientras yo no le esté haciendo daño a nadie, todo bien. ¿Cómo te ha ido en la vida? Muy bien. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué opinas de efectreras? No sé. No sé. Yo no opino sobre eso. Pero no sé qué da las cosas, ¿ya? Porque yo subí el video entre resumen y chisme TikTok. Y aquí escriben. Espera, ¿qué? Así. Igualito quedamos. ¿Qué? Amaranta no era amiga de Legna. Y yo como que... ¿Y qué tiene que ver? Y me acordé. ¡Qué abuso estaba con Legna! Y tenían un team 404. Sí. Y aquí le responden. Sí, la cual se separaron. Y quién sabe por qué se habrán separado. ¿Y qué habrá sucedido con la amistad de ellas cuatro? Lo que veo ahora es que Amas se junta solo con Niki. Y más abajo decía que ella no cree que Legna y Amaranta sean amigas. Pues no, no, no lo son. Es más, preguntaron en un live que no tengo el videíto. I'm so sorry. Me voy a ir a castigar, no se preocupen. Donde le preguntaban a Amaranta por Legna. Y ella decía que no pasaba nada, que no se hablaban. O sea, una equis. O sea, no quiso mencionar más. Como que ella no tenía nada que ver. Y después de eso, pues estos chiquitos estuvieron jugando con la situación del beso. Haciendo TikToks. O sea, literal, no se arrepintieron. Arrepiéntete. Pero Legna dijo, voy a tuitear algo nuevo para que sepan que me caen bien ustedes dos. Son la pareja perfecta. La gente con ustedes se junta. ¿Cómo que la gente con ustedes? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí, Legna? No entiendo. No le cayó nadita bien el beso. Odio a ustedes. Y Amaranta dice, sí, entre chingones nos juntamos. Uy, uy, uy. Entonces me queda como claro que no se llevan bien, ¿verdad? O estoy equivocada. Yo no sé si pasar a esta sección porque a muchos no les gustó. Así que para complacer a otros voy a decir, vamos con la sección que la voy a extrañar. La Fer ya tiene que estar incluida al chile sí o en que la voy a extrañar. Pero vamos a hacer una votación porque a muchos no les gusta el chile sí. Igual, díganme si quieren al chile sí o ya no, ya no lo ponemos para nada. Bueno, porque la cosa de los besos no termina ahí. El video pasado yo les mostré que ellos estuvieron juntos como que parecía un beso, pero no había algo cerca así, ¿no? Y ahora pues sí, ya hay. Ya como para que digan que no. Como que son solamente compas, pues ya no. Y el rock ya no tiene vergüenza. Porque a la persona que grabó el video lo subió a su TikTok. Y él mismo le comentó. Atrapada le puso. Y todavía le pone, querías hacer besos de tres, pero no te dejamos ya que no, que no queríamos. Yo no sé qué pasó con este video, yo lo bajé, lo subí en te resumo el chisme TikTok. Y después la chica literal borró todos sus videos o me bloqueó, pero yo no lo veo más. O la amenazaron. La chica desapareció. Después como que sacaron un tuit, que esto es inventado, labios rojos, color rojo, un beso y mechizo. Eso no lo dijo. Pero comentó. Ese no es mi arroba, xdxd. O sea, está contento, gente. Los tuits que no son inventados son los siguientes. No sé cómo explicar todo. Pensé que iban a ser buenas noticias. Estoy aquí, sí no entendimos qué pasó, pero creo que nada malo. Mazatlán está lleno de besos. Lo sabemos, Rod. Ya te vimos. Igual ya se ve que tienen otro tipo de acercamiento. Ya los veo diferentes. Ya como pareja. Ya no como compas, sino como pareja. Aunque el Rod sigue cantando. Estoy soltero y hago lo que quiero. Y la Fer esperando. Estoy esperando el Psyche. Pues no hubo. Pero no te preocupes, Fer. Es solamente para calmar las aguas. Yo sé que por ahí hay algo más. Tanto así que se puso celosito de Luca. Luca, pues... Bueno, Luca no se metió en esta. Le preguntaron. Aunque bueno, sí se metió porque él respondió. Él pudo haber optado por no responder eso. Colaboración con I am Fer. Y él dijo que no. Todo bien. Pero el que le respondió fue Rod Contreras. Le puso no. Y Luca con un video respondió el no del Rod. Como que sí quiere entrarle también a la cosa, ¿no? Si no, no respondería. Y después puso como que estaba confundido. Ahí entendimos que el Rod estaba celoso. O que estaba poniendo su parche. Y dice, no mira papito, tú ahí nada más. Quédate en tu país. Y yo me quedo acá con la Fer. Igual ya sabíamos que a Fer no le interesa nada. Luca ya lo dejó en claro en muchos, muchos videos anteriores y en muchas ocasiones. Pobre, sí lo trató un poquito mal. A la que le dijeron que estaba un poquito arredida esa Carol. Porque hizo unos videos como... Estás haciendo un papelón, mandándole emojis y eso es canción. Y hasta el Rod comentó con carita feliz. Dicen que está medio arredida porque ya no se juntan. Ya no tienen colaboraciones. Pero yo siempre he dicho que ellos dos no eran nada. Hasta metieron a Kevlex y dijeron que se iba a meter en la regla que iba a ir por su Fer. Es que hacen estos tipos de videos que nos hace pensar. Pero no, no creo que pase nada. Porque el Kevlex hasta va a ver allá por la nacha. Cada día más juntos, más enamorados ellos. Lo que sí no podemos negar es de que IamFer pasó en seguidores en TikTok al Kevlex. Ya se veía venir porque Fer está en tendencia más que Kevlex últimamente. Y Dome, ¿qué hace la Dome que no hace ninguna polémica estos últimos días? La Dome fue feliz con su Carlos, dándole corazoncitos. Entre ellos dan corazón. Y hasta le hace TikToks para que puedan comerse. Así dice el TikTok, yo no lo sé. Pero la verdad es que no ha hecho nada todavía. Vamos a esperar. ¿Qué pasará? Tampoco ha dicho nada del asunto del Rod con Fer. Se imagina que se junten los tres, los cuatro con el Kevlex y la nacha cinco. Una súper colaboración. Baja la sección con una papicunda que tú... El cuño ya mostró a su hombre soñado. O sea, a este chico que es un novio ahora. No me vaya a matar, pero yo lo veo como el pavlancho. ¿Se parece o no se parece al pavlancho? Yo sí lo veo clarísimo. No sé, un aire, un aire por lo menos. Pero tanta ha sido la polémica de estos días que hasta el señor Polémicas, que es el Kuno, se sorprende. Yo viendo cómo literal todos los TikTokers ya tienen las babas de todos. Y tú no vas a decir. Lo que sí hubo un problema porque en la Divaza, en su show de la Divaza, pues estaba comentando de aquellos TikTokers que se creen cantantes y que no da. Y pues lanzó de casualidad, no de casualidad sino a propósito, el título de la canción del Kuno. O sea, tal vez no. Entonces todos entendieron que lo decía por él. El trabajo de los influencers, o sea, las personas normales porque en realidad es un trabajo grande. Claro. Y hay influencers que cantan, influencers que bailan, influencers que hacen muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, también hay mucha gente que por tener una plataforma y por tener muchos seguidores, creen, ay bueno, vamos a sacar una canción y entonces no sé cantarnos. Bueno, amiga, a veces pega. O sea, porque hay famosas que no cantan. Coño, tal vez no. Pero y si pega, y si pega. Así que Kuno tuiteó, ¿cala tanto que un año logré y superé lo que tú trataste de hacer en toda tu vida? Ay no. Además sacó un chat donde conversaba con la divasa. Mira divina, siempre me buscaste tú para formar una amistad y conocernos. Después nos apoyamos mutuamente. ¿Por qué hablas así de mi trabajo sabiendo que me costó llegar a donde estoy? Claro que es enorme la diferencia ya que sabes muy bien que lo tuyo es más hacia un personaje y yo siempre sido yo mismo. Tú estuviste en las grabaciones de mi video, tal vez no, y sostuviste mi mano cuando se me doblaban las piernas de haber estado 18 horas con tacones. Entonces la divasa respondió, tal vez no, entiendas que está pasando hoy o mañana, pero con el tiempo él te revelará su hermoso plan. Él seguía con las indirectas. Qué pena, yo pensé que todo esto ya se había arreglado, pero parece que sí, hay una rivalidad entre ellos. Pero siempre cuando sale con lo mismo, de que yo he logrado con mucho menos tiempo, lo que los otros no. La vida te premió, agradece y mantente. Nada más. Vamos con la sección privé. Quédate aquí para ver a privé. Después que ellos casi ni hablan de sus pidas privadas, pues hay mucho que contar hoy día de los privés. Empezando porque hicieron un edit de Orson con Brianda, comparándola con ahora con la relación de Orson con Vale. Y ella respondió en este edit. Oigan, él es un niño muy lindo. A ella no la conozco, pero también se ve una niña muy linda. Es tiempo de los dos, dejen ser felices. Bueno, sí, yo veo a Orson súper feliz. Ya saben que esa es mi pareja del año, así que déjanos en paz. Al que sí me sorprendió demasiado que haya hablado es a Ralf. Encima aclaró que con Amaranta llegaron a ser novios. Y dice fechas y todo. Escuchen por favor. A ver, Amar y yo éramos novios. Este, lo fuimos desde el 10 de octubre. Y, pues normal, no, o sea, no funcionó por muchas, muchas cosas. Y terminamos hace, pues bastante tiempo. O sea, ya tiene tiempo que terminamos. Entonces ella puede hacer lo que quiera. No, no pasa nada. No hizo nada mal, realmente. He quedado impactada. Ralf, ¿cómo sí? ¿Novios? Que ya no están hace tiempo. ¿Cómo sí? Otra vez con la palabra novios. Y Amaranta también responde cuando le pregunta por Ralf. F por Ralf. Amigos, yo por Boba, porque eso se subió a internet. Pero realmente cada quien está haciendo su vida y sus cosas. Sí, nosotros empezamos a andar en octubre y terminamos. Ya hace un tiempo, pero duramos bastante tiempo. Y nadie se dio cuenta jamás de que sí teníamos una relación bien. Incluso nuestros amigos cercanos. Bueno, mis amigos nunca supieron que anduvimos. Porque no era solo en redes sociales. Tampoco mostrábamos que éramos como una pareja con nadie más. Y ya. Y está bien. Duramos mucho tiempo juntos y en todo ese tiempo. Si acaso cuando él se animaba a grabar conmigo, yo era como que grabamos juntos. O sea, me acoplaba mucho a lo que él quería. Y ya. Solo dejen de inventar cosas y decir cosas que no. Claro, ella dice que cada uno ya está haciendo su vida, obvio. Pero quedaba impactada igual, ¿ok? Y como dije anteriormente, dice que se subió de la nada los videos. Oh, sí, y, y. Ahora pues, Darian está siendo criticada porque dicen que usó la voz de alguien y no dio créditos. Pero ella aclara que es su voz. Es más, cuando le dicen en el comentario, ¿por qué no diste créditos a tal persona? Y le dicen, ¿pero a quién? Si es mi voz. Ojo colorado entra el otro hermano fuego. Y se hizo grande el asunto porque hasta tuiteó. Dicen que mi voz es una niña ecuatoriana. Y aquí les dejo su voz para que comparen. Y todo eso hizo. Solo porque querían que dé créditos a alguien que no existía. Porque era la voz de Darian. Hemos visto que se ha cambiado de look. Pero igual va a seguir usando su peluca blanca. Así que va a tener los dos looks cuando a ella se le ocurra. Lo que sí, por fin Naim apareció. Primero apareció con Mar dándole una sorpresa. Y ellos se abrazaron hasta el final. Y por fin dijo lo que verdaderamente pasó. Dije que sacaran un tema que yo tenía, brother. La verdad este tema no es algo comercial. No es algo que yo quería sacar. Pero sí era como mi mensaje. Es una canción que ahí dentro lleva algo que yo siento. Y lleva un mensaje dentro. Entonces como lastimosamente todo el mundo estaba pendiente de esa detención. Pues yo sí la aproveché para dar mi mensaje. Os fijáis que no es una canción muy comercial. Yo quise dar un mensaje que creo que es valioso. Y como dijimos acá, una de las teorías. O sea, de que sí utilizó todo lo del arresto para sacar su canción. O sea, no planeó el arresto. Eso sí fue real. Pero supo aprovechar la situación ya que todo el mundo estaba hablando de él para sacar su single. Igual, yo les digo una cosa. No sé, pero no hubo tanta intriga porque no tiene muchas vistas esa canción a comparación de las vistas que él tiene en TikTok. Y en sus otras canciones que ha sacado. O sea, la gente no se ha enterado. Estaba más preocupada por saber si salía o no salía de la cárcel. Y como ustedes lo dijeron, pues el invitado de Jan fue Naim este sábado. O sea, ayer. Y le preguntó acerca de qué sintió cuando vio a toda esa gente gritando en la calle cuando lo estaban arrestando. ¿Sabes? O sea, ¿qué sentiste en ese momento? O sea, como ver a la gente aplaudiendo. Ah, muy bien que se lo lleven, ¿sabes? Yo, man, fíjate que a lo mejor iba en otra aura yo. Yo iba como muy... Man, yo me pensaba que estaba en una peli. Yo decía, bueno, ya que me detuvieron, ya que me está... A mí cuando me agarran así del cuello, manín, yo ahí sí... Se me como nubla la mente, bro, y ya me calmé. O sea, ya dije, vale, me tengo que calmar. Y cuando veo a tanta gente delante, manín, yo lo único que pienso es... Hay que sonreír. Porque ya que estamos jodidos, más faltaría salir llorando. ¿Sabes? En plan, claro. Entonces yo me reía y yo entendía que la gente aplaudía porque yo me puse a reír en mi cabeza. Entonces si se reían de mí, qué feo caso, qué feo caso, porque yo pensaba que estaban conmigo, cabrón. Ahora, seguramente no. Sí, o sea, lo que yo sentí fue como, verga, man, o sea, es bien que... O sea, si estabas haciendo una cagada, pues muy bien que te hayan arrestado para que aprendas. Pero pues que gonorrea aplaudir por las desgracias de otra persona, ¿sabes? Está como... Yo creo que había de todo. Está muy feo ese trip. Sí, sí, sí. Yo... Hay gente que se nutre a través de estas cosas y yo creo... Yo los perdono sobre todo porque... ¿Cómo te explico? Lo hacen por las visitas, man. O sea, yo dudo que la gente esté tan... Man, no me conoces. ¿Cómo vas a odiar tanto para desearme la muerte, cabrón? O sea, si lo haces es porque quieren más retweets en tu comentario. Punto. Y está de moda criticar a Naim y por eso lo haces. Pero si no me conoces, no me señales. Y yo aún me conozco tus males, ¿sabes? Man. Claro, cabrón. Va, va, va. ¿Qué opinas también de la gente que subía estos videos, estos influencers? Pues como burlándose de tu arresto y así, ¿sabes? A mí me encantan, cabrón. A mí... Yo me los vi luego todos y cuando vi, por ejemplo, al... Al de aquí, Mar me decía... Se había enfadado Mar un montón, un montón. Yo me acuerdo cuando salí de ahí. Mar, de las primeras cosas que me comentó es que casi se... Bueno, que habló... Que dejó sin palabras a capa, ¿no? Pero ya para cambiar un poquito el tema Y para que ya se olvide Naim de todo lo que pasó porque debe haber sido horrible Le preguntó sobre Mar porque se acuerdan cuando ellos terminaron y que se hacían daño Encima se burló y todo, escuché... No, que se hacían mucho daño y que la verga... Y ahora... Mar... Oh, mi mochi... Mochi... Escúchame, aquí... Sin ofender a Mar, eh... Aquí... El... El más enam... El más enamorado... Naimi... Darian... Hola, soy Dian y me gusta Darian... Hola... Y no lo quiero decir... A ver, pero no habían terminado, pues... ¿Qué pasó? Digo que terminaron... Y... Ah, eso fue cuando salió Malamía, ¿no? Porque... No, no... Pero... Eso fue sin querer, cabrón... Eso fue sin querer... Terminaron y casualmente salió una canciada... Y que también quiere entrevistarla alguna vez... Porque yo les aseguro que Mar tiene mucho que contar... Así como lo estuvieron fastidiando a Naim... Ustedes saben que él no se queda callado... Le tiró también en contra de Jan... Naim, por favor, vuelve a ser nuestro informante... Te esperamos en México... Y dijo que Jan estaba enamorado... ¿Y tú cómo estás, papi? Que anda enamorado... Y no me hace caso... No me hace caso a nadie... ¿Cómo crees? Pero yo no sé qué le picó al Ibardo... Porque también salió con eso de Yarian... Y Jan... Y Darian... Bueno... A ver, sí hay unas cosas muy relevantes... No sé si en esta transmisión se tenga que tocar ese tema... O vamos a esperar... Para... Oficial... Lo de aquello... No, 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 no... No... Relajado... Bueno, bueno... Tranquilo, papi... Oigan, oigan... Oigan, oigan... Hablando... Hablando de aquello... Hoy hay video en YouTube... Paranormal con Darian y Jan... Ojo... Ahorita en la noche... O sea, como que lo quería contar... Quería que salga la luz... Le picó lo de Naim... Y no solamente a Ibardo... Porque también le picó a Orson... Que te faltan huevos... ¿Yarian es real? Espérame... Es que me quedé con la duda, Darian... Güey, te voy a chingar, Orson, neta... Güey, neta, neta... Ahorita voy a ir a tu depo y te voy a chingar... Darian, no hay güey... Mira el depa de Orson en directo... Pero a pesar de eso... Jan ya había hablado un poco acerca de la relación de Darian... En la revista Tú donde salió de portada... Cuéntanos la verdad con respecto a tu relación con Darian... Pues a ver... Si nos queremos mucho... Y podría describir lo que tenemos como algo especial... No me encancillo en las etiquetas... Para mí, ella es alguien muy especial... Me imagino que como dijo eso... Y a todo el mundo le dio luz verde... Para que también hable del tema... Sobre todo a Ibardo... Que él jamás ha querido decir nada acerca de sus amigos... Y las intimidades... Ay, me dolió un montón la de Ralph... Lo siento, no lo olvido... A pesar de que ya pasó bastante... Hasta aquí el video de hoy... Si te gustó el video, dale a like... Suscríbete y activa la campanita... No te olvides que tengo Instagram... Que puedes ir a seguirme... Y ayudarme a llegar a los 10K... Para poder hacer swap... Es mi sueño... Ayúdenme a cumplirlo... No, en serio, vayan pues... Ya saben, pueden ir a ver el chisme... Por donde quieran... Sáquenme la vuelta, pero no me dejen... Gracias, chicos...